Hoy he decidido hacer un bivac. Es una cosa que os recomiendo que hagáis por lo menos una vez en la vida. Es una experiencia única, inolvidable y os lo quiero mostrar esta noche. Si me acompañáis podréis disfrutar de la Sierra de Andújar por la noche. La Sierra de Andújar 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 «Meκι Gerald» Buenos días ¡Ouuuh! De verdad que tenéis que probarlo. Es increíble. Plastema que hasta la noche un poquito… No he podido grabar imágenes de la noche porque estaba nublado y no estaba el cielo limpio y no había estrellas. pero increíble eso sí, traer un saco bueno para no pasar frío porque está todo mojado hacer un vipass tiene su encanto pero ya sabéis que tenéis que ser un poco no sugestionaros porque se oyen toda clase de ruidos se oyen ruidos de los animales, claro simplemente hay un sitio más seguro que solo en el campo no va a estar en ningún lado eso sí te lo aseguro pero se oyen muchos ruidos se oyen los jabalís, por ejemplo he oído un jabalí un poco retirado se oía el típico o algo así, hacen los jabalís cuando van hocicando el suelo y luego ratoncillos por todos sitios se oyen ratoncillos se oyen ruidos de los ciervos que pasan andando pero mola a las 8 de la mañana vamos a preparar el desayuno esto de aquí bueno, cuando se hace un vipass no está mal tener algo así a mano por seguridad pero bueno, es un poco absurdo pero bueno, parece que te da un poco más de seguridad ¿no? ¿no? vamos a preparar un poquito mas doces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!